Hola a todos aquí Tony22080. Retiramos con Dark Dreams Don't Die. Nos queda ya poquito para acabar supongo que la escena de la parte de abajo del avión porque nos quedan dos pistas y en el capítulo anterior estuvimos subiendo unos pules un tanto complicados y lo que sería Libia descubrió nuestra verdadera identidad. Entonces sí que nos culparon del asesinato de nuestra mujer y nosotros dejamos el cuerpo. Nos queda... nos queda poca... nos queda poca... tenemos hambre ¿sabes? Tengo bastante hambre. Hostia el tío este. Qué más yo-yo ¿sabes? Qué, qué, qué... hostia este tío me cae pero... ¿Qué más? Oh, ni se entiendes, ¿sabes? Why such a scary face? Mr. Young? ¿Hm? Let me through here. You really look quite dreadful. It reminds me of... Yes. Yes. When you were under... Cover agent and young. That's in the past. How typical. Mr. Young. You weren't burned. You were dead. However... Sometimes... Those who play... With fire... Do... Get... Scorched. Pero, 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 pero... You should... Take... Note... Of... That... Pero, pero, pero. Pero, pero... Dios mío, es contorsionista. Me quedan una pista. Pero mira, 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 mira. Mira que esta loco, ¿sabes? Plop, plop, plop. Otra vez, otra vez, la felicidad. Ah, recuerdos de tréboles. Venga va. Los tréboles son piezas fundamentales en tus recuerdos de ella. Es que este es lento, ¿sabes? Venga, estira la mano. Recuerda que... Voy a tocar tréboles. Es que me parece que no podemos caer, ¿sabes? No. 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 Vamos jugando muy arriba, ¿eh? 200. 200. No puedo dejar que se vea ninguna creo Lo juro ¡Locura! 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 ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Locura! ¡Locurote de tregole! No puedo, no puedo poner Un recuerdo también en tu casa Una de las memorias está en mi casa Solo, ¿quién es este hombre? Más casos extras, no ¡Pues adiós! ¡Anda, querido! No quiero ver de esas 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 ¡Locura! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Flight 117 a Boston And a different flight to Washington D.C. The other D, who was on board both of these flights No, no, no You're the one I should have been after them The code name Delta I'm obtaining it Superpower Killer Delta, the fourth D Well, well Mr. David Young A shame you didn't work it out, singer Now, how may I help you? Die! Continuará What? What? No puede ser Cabrones, no puede ser Oh! A ver Si que sabía que era una temporada Que tenía que salir una segunda temporada Pero no pensé que acabara ahí Oh! Oh! No pensé que acabara ahí Soy mala gente, ¿sabes? Soy muy mala gente O sea Como podéis dejar Como podéis dejar ahí el final, ¿sabes? No me lo esperaba para nada O sea Bueno No me cae bien Philly Cheme Pero ¿Por qué Philly Cheme Es un robot llamado Delta? 4G ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es el culpable de matar a... A la mujer? ¿El tema de la droga? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? O sea, cuando mejor se pon Más te lo cortan, ¿sabes? Y el negro ese ¿Qué hace? WTF nigga O sea, ¿qué hace ese Que me mete recuerdos en casa? No tengo ni idea Más siquiera sábado O sea, ¿qué hace algo? Lo que no sé es... Si tiene algo más Un poco Ok ¿No dejamos siquiera? La verdad es que Swery nos hace unos juegos que son una verdadera locura, juegos que son una verdadera pasada. Lo que pasa es que, qué cabrones, yo necesito jugar a la segunda parte y no existe. Todavía no hay. No sé si saldrá o no saldrá. Ojalá que salga, pero es que no me pueden dejar así con esa. Es como cuando tú ves Juego de Tronos y ves el final y quieren más y no hay hasta dentro de un año. O por ejemplo, el último capítulo de The Walking Dead, que bueno, lo voy a decir, pero quien lo ha visto me entenderá lo que estoy diciendo. O sea, ¿cómo podéis dejarlo ahí? O sea, ¿cómo podéis dejar ahí el juego? O sea, es que voy a escribir una carta de reclamación y la voy a mandar, pero de baseo por el tema este. Lo han dejado en el mejor momento, justo en la lucha contra D. Y dejan muchos cabos sueltos. O sea, no entiendo nada. Sé que se pueden hacer más cosas con Amanda. Sé que se pueden hacer con el tema de los regalos, hay casos sueltos, hay historias, pero que tampoco no voy a subir lo que son minijuegos. Porque tampoco no voy a estar cogiendo tréboles o respondiendo preguntas del tema de aviones. Entonces, pues esto, si alguien quiere pillárselo y jugar, que lo juegue, o que lo intente, quizás si le sigo dando un poquito más. Si le doy, quizás coja y ponga alguna cosita más adelante sobre el tema de los bonus y demás, pero en un principio yo creo que voy a dar por terminado el juego. La verdad que he disfrutado. Me veo un poquito lento gráficamente, pero yo me lo he pasado muy bien. La verdad. Ha hecho un buen trabajo Swery. Aquí todos los agradecimientos. Ya estamos llegando por el final. Es la verdad que yo me lo he pasado bien, pero bueno, me he dejado al final. Me he tocado. Me he dejado al final muy tocado. No puede ser. Bueno, por lo menos no tenemos que aguantar el tema de los créditos como los de Ubisoft, que ni se tiran hora y cuarto, hora y media. Ya sabes. Esto parece que ya acaba. Y sigue. Es del 2015. A ver si saca la segunda parte. Es que tengo ganas. Tengo muchas ganas. No es justo, de verdad. No es justo. No es justo. Hay que ver lo que me has hecho. Me parece que no va a haber nada más. Ha dejado muchas incógnitas este juego. Ha dejado un mundo abierto y ya veremos que hay que hacer. Mira, sí, ha valido la pena. Los patos. Doctor Oldman. Eso que hemos discutido. Lo he arrangido. Just like you wanted. Ha buscado Oldman. El padre era el tío. Lo he dicho, Peggy. Dios mío, ¿cómo le han dejado? ¿Cómo le han dejado el juego? Oh, no puede ser. 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 Cargando. No creo que haya nada más, ¿verdad? Pero, madre mía. Doctor Oldman. Padre de Little Peggy. Vamos a dejar el capítulo aquí. Porque, en teoría, voy a continuar. Juega de nuevo un episodio ya completado. Porque si miramos el reparto plantilla. No, esto no es nada. Son las letras. Supongo que me dejará hacer el tema de... De lo que serían... Los casos extras. Y comprar juguetitos a mandar y demás. O sea que vamos a dejar el juego aquí. Y Dark Prince Don't Die. La verdad que me lo he pasado muy bien. Pero, lo habéis dejado lo mejor. Lo habéis dejado lo mejor. Y eso no se hace. Eso no se hace. Un placer haber estado con todos vosotros. Habéis traído el D4. Dark Prince Don't Die. Y Tori 22 de los 80. Nos vemos muy pronto. Cuános. D4. Y listo.